nada en el plato por gus hola amigos bienvenidos a nada en el plato por gus la verdad es que no quería haber grabado este vídeo porque sinceramente cuando me fui de vacaciones ya sabéis que cerramos el chiringuito y nos fuimos de vacaciones y dije que volvería pues con nuevas recetas y tal la verdad que tenía un montón de recetas un montón de ideas pero yo sé que habéis vuelto de vacaciones pero lamentablemente no puedo grabar no puedo cocinar así que este adelantar todavía no lo puedo utilizar el día 6 de septiembre pues sufrí una aparatosa caída apoyé la mano y me fractura pues varias fracturas aquí en la muñeca llevamos casi mucha una pena así que hasta que esto me san y se me cure pues no puedo ver a cocinar lo siento muchísimo mientras pues lo que voy a hacer es ir perfeccionando esas recetas que tenía en mente así nada lo siento mucho repasar a las recetas que hay por ahí y que sepáis eso que no estoy de vacaciones que lamentablemente estoy sufriendo esto porque encima me sigue doliendo y estoy a ver si esto salga bien y no tengo que pasar por quiero frenar esas cosas lo dicho que no me quiero ir mucho un beso para todos muchas gracias y lo siento pero volveré con más ganas y con más fuerza hasta luego amigos